Con una nueva iniciativa que es Empleo Joven. ¿Qué es esto? Es un ciclo de capacitaciones, un total de 8 capacitaciones, en las cuales se les va a brindar a los jóvenes herramientas, principalmente para poder encontrar una vocación o una orientación vacacional sobre las diferentes actividades que se pueden realizar. El objetivo principal es brindar herramientas, herramientas de conocimiento, que los jóvenes principalmente puedan conocer diferentes áreas en las cuales pueden adquirir destrezas para poder orientarse vocacionalmente y ver el mundo laboral, cómo pueden insertarse. Lo que estamos buscando con este ciclo de capacitaciones es poder generarles a ellos el autodesarrollo, poder ayudarles a encontrar su orientación, su vocación, que ellos puedan autosustentarse y generar su propia fuente de trabajo. Nuestra Intendenta tiene una vocación especial en generar empleo joven y para eso la formación es imprescindible. Nosotros estamos convencidos que justamente la juventud es el progreso y el futuro de nuestra ciudad y para eso darle formación y también invitarlos a participar es una llave para poder abrir un montón de oportunidades.